hola gente estoy bien que estoy acá jugando minecraft todas las semanas vamos en un comando y esta semana estoy un poco molesto así que bueno voy a cambiar los botones porque se me da la gana bueno ahora les explico cómo empiece con esto esto es un minifuego del ingeniero rojo se llama el piso lava si es el juego más estúpido y simple de historia esto vamos a poner este en la segunda mano que es como se carga nos va a dar este armón está en una armadura simple que lo vamos a poner donde se nos dé la gana y nos va a hacer todo esto miren qué lindo que se ve puso un vídeo la semana pasada de mi paquete de lectura por si se lo quieren descargar y acá está cubierto para que se escape del juego bueno les explico cómo es esta música está buena tenemos la dificultad si estamos en la zona vamos a entrar a juego y si no vamos a salir de juego quiero una sola cosa se queda con el tigre si no se si alguien debe estar gritando de preferencia contra el signo poner tan fácil no te vayas no pero no va a tirar ítems una y otra vez no importa siempre nos va a dejar lo mismo vamos a andar viendo todo el terreno cobardes me dejaron solo qué bueno vamos a andar por acá y lo que van a darse cuenta es que el piso va a empezar a caerse me gustaría dar todo el escopetazo dejaron colgarlo dejo bueno y la base es que el piso se va a empezar a caer poco a poco pero a empezar así de amarillo después naranja y va a pasar a rojo y como esto es en rojo con agarrate porque se viene el bardo bueno tenemos dos ítems uno que es bueno dos dos ítems de esto de la bola de nieve primero creo que era soltando no, no era soltando disparando y nos va a dejar un área así segura temporalmente después se volverá a poner todo nuevo ya casi se empezaron a caer bloques y bueno nos van a soltar este que es para levitar le damos a soltar y volamos un poquito ah justo en toda la zona roja después tenemos un poco de supersalto por unos segundos y ya no morí y bueno le pusieron una perla de ender ya que estoy acá, voy a seguir tirando tenemos este para confundir que va a hacer que que un jugador al azar vamos a ponerlo en difícil para que vean la diferencia voy a agarrar todos los ítems de nuevo esto es como para darle tiempo que se vean a todos los jugadores y por eso voy a ir saltando las cosas una y otra vez la única diferencia con la dificultad es que ven ahí en difícil ya empezó todo a golpe con este con confundir alguien se va a poner a girar alrededor así que este también puede ser el jugador ustedes o cualquier otro por ahí con este se pueden teletransportar como siempre pero si la sueltan en el lugar alguien más se va a teletransportar a ustedes así de simple como suena me salió mal pero vamos a mostrar como es todo esto solo para que vean la diferencia poner hacia el juego así se va armando todo ya que no me queda demasiado que mostrar bueno el juego es así tiene los 5 poder los 5 ítems el de levitar bien la mayoría son como por usarlo en el último momento y te dan poco como para que lo sepan usar bien así es como va en fácil tenemos ahí ahí pasa en normal y ahí pasa en difícil y le vamos a cambiar así como en cualquier momento ahí para que vean un poco como es normal y ahora se va a empezar a llenar todo de agujeros como las calles cerca del barrio es broma no hay calle poceada hay calle baqueteada pero poceada no foto para el capítulo y bueno en teoría este es todo el juego era bastante simple y si estoy un poquito enojado porque resulta que todos los comandos que va haciendo el ingeniero rojo para 1.2 se los va haciendo para el lo va haciendo bastante mal por dejarlo así sin andar insula estuve como 40 minutos perdido que bueno donde grabar uno que ni siquiera lo había grabado que el ingeniero rojo no lo hizo bien y ya hace como 12 hace dos semanas que lo puso y todavía le dijo que le iba a corregir pero no lo corrigió yo como estaraba esperando que si lo haya corregido bueno eso pasa por ti porque hay una araña ahí me voy a quitar con la araña porque se me da la gana el minijuego es simple pueden poner más de uno solo tiene que estar así la diferencia y el ingeniero rojo se le dio por poner una versión con función pero que es por si tienen todo esto instalado dentro del mapa que ya apliqué en un video como va a ser todo como están las estructuras las funciones son parecido quizás haga otro video como explicándolo más pero bueno va a estar todo en la descripción lo demás y si quieren ver como sigue lo pueden ver en el video en el ingeniero rojo porque a mi la verdad ya no se me da la gana seguir con esto porque tengo mucho video que voy a grabar por desgracia no que me moleste grabar pero estoy medio atrasado con las cosas que tengo que hacer así que bueno gente así sin más estar a veces que no les interesan les digo que es todo por ahora hasta el próximo video como voy a decir a mi sigan sintonizados chau